una plática relámpago o Ignite, como le llamamos, y se titula, bueno, primero dejen presento a Ceci, que Ceci es ingeniera en sistemas, es madre adolescente que terminó la ingeniería e incluso se atrevió a trabajar a pesar de que sus profesoras le dijeron que no tenía sentido enseñarle a alguien que se olvidaría de su educación cuando se casara. No, bueno, creo que eso ya lo hemos oído también muchas veces. Y, bueno, actualmente dirige un proyecto que defiende los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, es consultora en seguridad digital para organizaciones sin fines de lucro, es amante del ramen, el hip-hop y los tacos. Ay, no se vale, Ceci, todos somos amantes de los tacos. Y, bueno, ahora sí, su plática se titula del capitalismo al sin fines de lucro. Adelante, Ceci, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos por la oportunidad. La verdad es que estoy muy emocionada de poder compartir este, pues, con otras mujeres, este, esta plática. Bueno, pues, les voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, listo. ¿Me pueden decir si ya la pueden ver? Ya la vemos. Sí. Súper, muchísimas gracias. Bueno, pues, para iniciar, quiero platicarles un poquito sobre mí. Pues, como lo ven, soy una mujer, soy madre de un hijo adolescente, lo cual es un trabajo bastante complicado a veces. Soy ingeniera de sistemas computacionales, egresada del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente, el Estado de México. Si no lo conocen, está bien, no se preocupen, no es popular. Y, bueno, pues, he estado en un montón de puestos de trabajo. Empecé siendo secretaria, he sido auxiliar contable, he sido jefe de cómputo, que se traduce en mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cómputo. He instalado redes LAN, servidores, una cosa fabulosa. He sido desarrollador y, además, bueno, pues, ahora ya hago la labor de ser líder de equipos de tecnología o, en este caso, ya en mi último rol, pues, soy program manager para un proyecto con objetivo social, ¿no? En industrias, pues, he estado desde gobierno del Estado de México, gobierno federal, banca privada, un montón de agencias digitales y, pues, freelancer de tiempo completo y cada vez que se puede, apoyando a proyectos de emprendedores y pymes principalmente. Y, bueno, pues, durante los últimos cinco años me he dedicado a trabajar exclusivamente con organizaciones sin fines de lucro, que es lo que me trae a esta plática. Bueno, para empezar, una pequeña definición, ¿qué es una organización sin fines de lucro? Bueno, si nos vamos a Wikipedia, pues, vamos a tener la formalidad de que es una entidad que su fin no es el beneficio económico, sino que busca un fin social, altruista, humanitario o comunitario y que usualmente se financian por medio de donaciones, que pueden ser de industrias privadas, de personas físicas, de empresas y, en muy pocos casos, son patrocinadas por algunos programas de gobierno. Pero a mí no me gusta esa definición. Para mí son equipos de trabajo con un propósito muy claro que nunca va a tener ganancias y, en la mayoría de las veces, se componen por elementos de trabajo que son multitasking y que una sola persona toma el rol de muchas personas con tal de alcanzar las metas establecidas. El común denominador de las personas que trabajamos en organizaciones sin fines de lucro es nuestra satisfacción personal sin derecho a préstamos de Infonavit. Para mí, el valor de trabajar en una ONG se divide básicamente en cuatro partes. El propósito de las ONG es porque no se trata de vender productos, no se trata de estar invitando al consumismo a las personas, sino que siempre están enfocados en la facilitación de servicios y, sobre todo, al impacto social. Aquí no hay ambición, no hay esta competencia irracional entre miembros del equipo y, además, como los presupuestos usualmente son reducidos, las personas que trabajamos en este tipo de industria somos apasionadas por el trabajo. No nos queremos hacer ricas. La satisfacción personal, porque el impacto al trabajar con organizaciones sin fines de lucro nos damos cuenta que no es en una sola dirección, sino que las personas que trabajamos en estas organizaciones también recibimos un impacto de nuestro propio trabajo cuando leemos los testimoniales o escuchamos a personas que han sido beneficiadas con el trabajo que nosotros hacemos. Y, finalmente, la colaboración real, porque todos los miembros de los equipos tenemos un mismo objetivo y, con eso en mente, la colaboración se da de manera orgánica entre los miembros de los equipos. Para mí, principalmente, lo importante que ha sido de trabajar en este tipo de organizaciones es que, para mí, ya no es solamente un trabajo. No es solamente ir de 8 a 6 a la oficina y, pues, hacer las cosas que me dicen ni limitarme a eso, sino que siempre ha sido un motivante el saber que mi trabajo impacta a otras personas y, entonces, eso me motiva a seguirlo haciendo y hacerlo de mejor manera. No me siento un número más. Después de haber trabajado en bancas privadas y en gobierno federal, uno, después de un tiempo, se da cuenta de que la aportación que uno hace es como pequeñisísima y que es muy difícil decir eso que hizo, eso que está ahí, es mío. Eso es completamente mío. Y eso es algo que en los equipos que nos dedicamos a trabajar en organizaciones sin fines y locos, notamos rápidamente. Nuestro impacto es real sobre el trabajo que se hace. Como todas las personas de los equipos trabajan bajo este mismo régimen, entonces la pasión se contagia. Y una vez que uno empieza a trabajar por una razón social, empieza uno a comenzar a ver otras razones, otros propósitos y a apasionarse también por ellos. Y, finalmente, en las opciones de crecimiento, porque al ser grupos muy reducidos, al ser oportunidades muy limitadas, casi siempre buscamos que todas las personas de los equipos sigan creciendo y que avancen junto con nosotros, que avancen junto con los proyectos. Pero la verdad es que, sí, el corazón se llena cuando trabajamos para este tipo de organizaciones, pero la verdad es que tiene un contra muy importante. Aunque podemos ver que la pasión por el trabajo nos inunda, la verdad es que el sueldo no es tan competitivo como lo sería en otro tipo de industrias como la privada. Y, aunque es muy bonito en el que te encuentras trabajando con un equipo en el que todos vamos detrás de un mismo objetivo, la falta de prestaciones para muchas personas es el indicador de que ahí no va a ser. Finalmente, aunque las oportunidades de crecimiento se dan en un entorno sumamente amigable y colaborativo, el hecho de que la mayoría de estas organizaciones trabajan con presupuestos anuales te hace pensar que tienes seguro tu sueldo durante este año, pero el próximo año, quién sabe. Si se va el donador, si el gobierno retira el estímulo, pues todo este tipo de cambios afectan radicalmente a los proyectos. Sin embargo, algo de lo que me pasó a mí cuando empecé a trabajar con organizaciones sin fines de lucro era, ¿por qué me buscan a mí? O sea, ¿por qué yo podría ser el perfil para trabajar en una organización como esta? Una vez que empezamos a trabajar aquí, nos damos cuenta de que en realidad se maneja como cualquier otra empresa. Aquí todas las áreas son importantes. Hay igual de áreas de diseño, de desarrollo, de comunicaciones, y en especial las personas que venimos del área de TEI. Podemos ofrecer grandes cosas a las ONGs, y eso es algo de lo que casi nadie habla. Este tipo de habilidades que las personas de tecnología que tenemos, este tipo de habilidades para programar, tenemos un don para trabajar con las ONGs por nuestro razonamiento lógico, nuestra pasión por resolver conflictos, incluso nuestras capacidades de análisis y de abstracción. Esto le facilita mucho a las organizaciones que tienen ambiciones para implantar nuevos proyectos, pero que no ven las capacidades o las limitaciones de estos. Para las personas de TEI nos resulta una tarea sumamente fácil, y eso es algo que las personas que trabajan en este tipo de organizaciones necesitan economizar, hacerlo mejor con el menor número de recursos posible. ¿Cómo unirse a una ONG? Bueno, pues es bien fácil. Son los mismos medios que utilizamos para buscar un trabajo en cualquier otro tipo de industria. Un ejemplo de una de estas organizaciones es en la que yo trabajo. Nosotros tenemos tres proyectos principales, que son los que están aquí mencionados. Quiero enseñarles los ejemplos de cómo nosotros utilizamos la tecnología para impactar la vida de mujeres que están buscando una solución a una situación en la que no ven la salida. La primera de ellas es nuestra plataforma Safe2Choose, la cual tiene ya en este momento más de siete años de vida, y en la cual ofrecemos un servicio de acompañamiento para mujeres que buscan un aborto de manera segura y de manera eficaz, en la comodidad de su casa, acompañadas de sus amigas o de su familia o de su pareja. Ofrecemos este acompañamiento durante el proceso en nueve idiomas distintos. Se hace a través de un servicio de correo electrónico, a través de un chat en línea, y además también se ofrece el tratamiento a través de una línea de WhatsApp en los nueve idiomas. Nuestro otro proyecto, que es How to Use Abortion Peel, tiene un servicio de chatbot que se llama ALI. Y en este servicio, las personas buscan información igualmente sobre el aborto, pero aquí se da un enfoque sobre la educación y el entrenamiento médico para las personas. Y este chatbot está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, en cinco idiomas distintos, incluyendo el español, el francés y el suajito. Finalmente, Find My Method, que es el proyecto que yo estoy dirigiendo, ofrece un foro de discusión global que puede ser descargado a través de una PWA en tu celular, en el cual buscamos construir una comunidad de personas que hablan abiertamente sobre la sexualidad, creando un espacio seguro y sin estigma para que las personas puedan expresar sus dudas y obtener respuestas. Y bueno, pues finalmente los quiero dejar con una pequeña cita de Melinda Gates, una mujer que es impresionante lo que hayan logrado. Yo sé que, bueno, pues también es esposa de Bill Gates, ¿no? Y tal vez yo también tendría muchas facilidades después de eso. Ella menciona que si eres exitosa es porque en algún lugar, alguna vez, alguien te dio una vida o una idea que te puso en la dirección correcta. Recuerda también que estás en deuda de por vida hasta que tú ayudes a alguien menos afortunada, justo como te ayudaron a ti. Para mí, trabajar en las ONGs ha sido justamente la persecución de saldar esa deuda. El ayudar por medio del trabajo que a mí tanto me gusta, de la vida que tanto me apasiona, el ayudar a otras mujeres a salir de una situación difícil, de una situación complicada en la que ellas no ven la solución. Y bueno, pues eso es todo. Las invito a darse un tiempo y considerar el trabajo en una ONG. Muchas gracias, Ceci. Ay, pues bueno, ¿qué tema tan interesante? Mientras se animan a hacer preguntas o comentarios o algo, ya saben que aquí en donde dice Q&A, no sé cómo dice en español, ahí pueden hacer preguntas, sino en el chat. Y si quieren hacer algún comentario, igual alcen la mano y abrimos su micro. Pues yo te quería comentar que, qué padre que estás en este trabajo. La verdad es que si no existieran estas organizaciones sin fines de lucro, no sé, no sé qué sería de nosotros. El capitalismo, 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 nos come, ¿no? O sea, y realmente sí está muy, muy complicado. Yo creo, y lo que estabas diciendo de, por ejemplo, las cualidades o aptitudes que te pueden servir mucho por el background que tienes de haber estudiado sistemas, todo esa capacidad analítica de solucionar problemas, sin duda yo creo que es algo que ayuda muchísimo a roles como el tuyo. Yo creo que son cosas que no tienes que estar realmente a lo mejor desarrollando software, pero puedes usar todas esas cualidades para trabajar en algo más, ¿no? Y bueno, yo espero que te vaya muy bien porque lo que estás haciendo, como dices, o sea, pues sí, no es un trabajo como el mejor pagado, pero este, alguien lo tiene que hacer. Entonces, no sé, estoy dando tiempo también a que alguien más nos dé preguntas, nos dé comentarios y de todas formas invito a Ceci a que nos deje más información y que podamos compartir y difundir de la forma que podamos en SG4Women, en esta comunidad. Y bueno, en, no sé, este, también les invito a que ustedes también difundan, ¿no? Esto que se está haciendo, la verdad es que está muy padre. Oye, yo te voy a preguntar, creo que mencionaste, pero ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Con las organizaciones sin fines de lucro llevo ya poco más de cinco años, alrededor de cinco años y medio, llevo trabajando. Sí, ya ha sido toda una experiencia. Y en esta, en este específico, ¿cuánto tiempo? Como program manager de este proyecto en especial llevo un, dos años, dos años ya trabajando solamente con él. Antes de eso me hacía cargo como solamente de equipos de desarrollo dedicados a trabajar con organizaciones sin fines de lucro. Pero justamente me ofrecieron la oportunidad, ¿no? De liderar un proyecto completo. Y yo dije, soy interesante, pero, ¿sabes? Yo no tengo ningún tipo de contexto de aprendizaje. No soy, pues, trabajadora social o médico, experto de la salud, sexólogo, ¿no? Sin embargo, ya en el trayecto, en este camino que han sido estos años, pues, sí me he dado cuenta de que hay habilidades que tenemos, ¿no? De análisis sobre todo, de razonamiento lógico, el pragmatismo que tenemos muchos, que son sumamente vitales para este proceso, ¿no? Para poder reducir esfuerzos, para poder poner soluciones eficaces y rápidas de implementación. Todo ese tipo de cosas son habilidades que no necesitamos un certificado para ellos, ¿no? No necesitamos el diploma, sino que se vienen dando de forma innata a través de la experiencia y del trabajo continuo. Entonces, esas son las cosas en las que veo que muchas personas de tecnología también como que dudan, ¿no? Al atreverse a mudarse a un entorno que no sea de tecnología. Y creo que no deberíamos de tener ese bien. Deberíamos de probar con otro tipo de industrias y en otro tipo de roles. Oye, Ale Díaz está preguntando cómo conectar con una ONG. Y déjame hacer de una vez la siguiente pregunta porque también está un poco relacionada, que es de Leni Lima, que, bueno, dice, es verdad lo que dices, me encantó el trabajar en una ONG. Ahora queremos abrir uno con mi amiga. ¿Cuáles serían los pasos para conseguir financiamiento? Bueno, pues primero para conectarte con una ONG, se pueden hacer de, yo he encontrado de tres formas distintas, ¿no? Hay un sitio web que se llama Idealist.org que se dedica a dar solamente vacantes para este tipo de organizaciones. Si uno quiere colaborar con alguna organización en específico, debe de estar ahí listada y continuamente están posteando ellos los vacantes. Y muchas veces te dicen, para esta vacante, si se ofrece un sueldo, para esta vacante, solamente voluntariado, para esta vacante, te van dando las mismas limitaciones ellos. A través de LinkedIn, muchas de las organizaciones buscan ahí directamente a su talento. Cuando necesitan a una persona, ya tienen como el perfil muy en específico, recorren a LinkedIn. Y finalmente, por contacto directo. Si tú te sientes apasionada por, no sé, la salud sexual de las mujeres, pues podrías mandar un correo directamente al equipo de Mary Stops México, TKT México, que son las instituciones más grandes aquí. Y la mayoría están buscando todo el tiempo ayuda. Entonces, es muy seguro que ellos se vayan a responder. Por lo menos te pueden decir, hoy, ahorita no tengo espacio por presupuesto, porque tengo el equipo lleno, porque ya el equipo está completo, lo que sea. Pero si se abre un espacio, volvemos a contactarnos, ¿no? Eso es seguro. Si eres una ONG y estás buscando financiamiento, bueno, pues lo que nosotros hacemos es estar buscando continuamente. Estos programas que se abren por fundaciones, como Bill y Melinda Gates. Usualmente ellos lanzan programas de fundación en el cual te dicen, estamos buscando iniciativas, organizaciones o equipos de trabajo que quieran solucionar los problemas de la desinformación sobre higiene en países que tienen problemas de comunicación, ¿no? Necesitamos que mandes cierta documentación, como toda una idea desarrollada de qué es lo que propones, cómo es que esto puede solucionar las cosas, qué es lo que harías, como en pasos muy específicos. Y una vez que uno mete estos papeles, pues en algún momento te tiene que decir sí o no, aplicas o no. Y a partir de ahí, bueno, pues inicia como todo el proceso. Nosotros aplicamos como para 30 al año, esperando.